Esto fue Japón en 1945, y esto es Japón en 2023. Japón recibió dos bombas nucleares de Estados Unidos, lo que definió su devastadora derrota en la Segunda Guerra Mundial. Pero logró recuperarse en pocas décadas para convertirse en una de las mayores potencias mundiales. ¿Cómo lo hizo? La historia de Japón desde las ruinas de la Segunda Guerra Mundial hasta convertirse en una de las naciones más ricas del mundo es una historia de resiliencia, determinación y planificación estratégica. Después de la guerra, en 1945, Japón enfrentó inmensos desafíos, incluida la destrucción generalizada, una economía destrozada y agitación social. Sin embargo, a través de los esfuerzos concertados de su gente, un liderazgo visionario y un enfoque en la innovación y el comercio internacional, Japón logró reconstruirse, transformándose en una potencia económica. Exploremos los factores clave y las personas que contribuyeron a la recuperación de Japón y su posterior ascenso como uno de los países más ricos del mundo. Devastación y desafíos de la posguerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Japón estaba en ruinas. Las principales ciudades quedaron reducidas a escombros, la infraestructura fue diezmada y se perdieron millones de vidas. El periodo inmediato de la posguerra estuvo marcado por la pobreza generalizada, la escasez de recursos y el malestar social. Sin embargo, la notable recuperación de Japón comenzó con un esfuerzo nacional colectivo para reconstruir el país. Bajo la dirección de figuras influyentes como el primer ministro Shigeru Yoshida y el general Douglas MacArthur, el comandante supremo de las potencias aliadas, Japón inició los esfuerzos de reconstrucción. El liderazgo y las políticas de Yoshida se centraron en la estabilidad y las reformas económicas, incluida la redistribución de la tierra, para sentar las bases del crecimiento futuro. Gobierno estable y reformas económicas Un factor crucial en la recuperación de Japón fue el gobierno estable que surgió después de la guerra. Bajo la dirección de las fuerzas de ocupación aliadas, Japón se embarcó en una serie de reformas económicas. El gobierno implementó reformas agrarias, dividiendo grandes propiedades y redistribuyendo la tierra a los agricultores, lo que ayudó a aumentar la productividad agrícola. La administración del primer ministro Yoshida, junto con figuras influyentes como Hayato Ikeda, quien luego se convirtió en primer ministro, encabezó las reformas económicas. Promovieron la cooperación entre los trabajadores y la gerencia, lo que condujo a mejores condiciones de trabajo y productividad. El establecimiento del Ministerio de Industria y Comercio Internacional en 1949, dirigido por figuras influyentes como Koji Kobayashi, desempeñó un papel fundamental en la planificación e implementación de políticas industriales estratégicas, la promoción de las exportaciones y el apoyo a industrias clave. Énfasis en educación e innovación tecnológica Reconociendo la importancia de la educación en la reconstrucción de la nación, Japón realizó inversiones sustanciales en su sistema educativo. Figuras como el doctor Shikuro Hiroike, ministro de Educación, abogaron por reformas que enfatizaran la educación de calidad para todos los ciudadanos. Este compromiso, junto con una fuerte ética de trabajo arraigada en la cultura japonesa, contribuyó significativamente al crecimiento económico del país. Japón también priorizó la investigación y el desarrollo científicos, fomentando la innovación tecnológica. Líderes visionarios de la época, quienes defendieron el avance de la ciencia y la tecnología, jugaron un papel vital en la promoción de instituciones de investigación y colaboraciones con la industria. Sus esfuerzos allanaron el camino para avances en áreas como la electrónica, la robótica y la ingeniería automotriz. Economía orientada a la exportación y liberalización comercial Japón adoptó una estrategia económica orientada a la exportación, aprovechando su ventaja competitiva en la fabricación y centrándose en la producción de bienes para los mercados internacionales. A través de políticas y acuerdos de liberalización comercial, como el Tratado de San Francisco en 1955, que restauró la soberanía de Japón, el país obtuvo acceso a los mercados globales. Empresas japonesas como Toyota, dirigida por figuras influyentes como Kichiro Toyoda, Sony bajo el liderazgo visionario de Akio Morita, Honda impulsada por el espíritu emprendedor de Soichiro Honda y Panasonic, dirigida por Konosuke Matsushita, jugaron un papel fundamental en el aumento de las exportaciones de Japón durante este periodo. Estas empresas se destacaron en la producción de bienes asequibles y de alta calidad, como automóviles, productos electrónicos de consumo y electrodomésticos. Su compromiso con la mejora continua, la eficiencia y la innovación los impulsó al éxito mundial, lo que ayudó a impulsar los ingresos de exportación de Japón. Ética de trabajo, disciplina y filosofía Kaizen. La recuperación de Japón también estuvo influenciada por su ética de trabajo única y su cultura de disciplina. Los trabajadores japoneses exhibieron dedicación, lealtad y un fuerte sentido de responsabilidad colectiva, lo que contribuyó a aumentar la productividad. El concepto de Kaizen, que significa mejora continua, se arraigó en las prácticas comerciales japonesas, lo que llevó a una mayor eficiencia e innovación. Figuras influyentes como Taizo Ishizaka, un destacado industrial y defensor de la filosofía Kaizen, promovieron su adopción en todas las industrias. El compromiso con la excelencia y el refinamiento constante impulsaron el progreso económico de Japón, creando una reputación de productos confiables y de alta calidad. Desarrollo de infraestructura y planificación urbana. Japón invirtió mucho en el desarrollo de infraestructura y planificación urbana para apoyar su economía en crecimiento. Líderes visionarios como Shinzo Hamai, ministro de Construcción, encabezaron iniciativas para modernizar las redes de transporte. La introducción del sistema ferroviario de alta velocidad Shinkansen en 1964, liderado por figuras influyentes como Hideo Shima, revolucionó los viajes, conectando ciudades y facilitando el movimiento de bienes y personas. El desarrollo de parques industriales y zonas económicas especiales, apoyado por figuras como Eichi Nakao, atrajo inversión extranjera, impulsando aún más el crecimiento económico. Estas iniciativas estratégicas mejoraron la competitividad de Japón en el escenario mundial. Globalización e inversión extranjera directa Japón buscó activamente la inversión extranjera directa y participó en el proceso de globalización. Figuras influyentes como Taizo Ishizaka y Masaru Ibuka, cofundador de Sony, jugaron un papel fundamental en la expansión de las corporaciones japonesas en el extranjero. Establecieron instalaciones de producción y crearon puestos de trabajo en países extranjeros. Esto no solo contribuyó al crecimiento económico de Japón, sino que también trajo tecnologías avanzadas y prácticas de gestión a Japón, mejorando aún más su ventaja competitiva. La recuperación de Japón de la devastación de la Segunda Guerra Mundial para convertirse en uno de los países más ricos del mundo es un testimonio de la resiliencia, el trabajo duro y el espíritu innovador de su gente. A través de un gobierno estable, reformas económicas lideradas por figuras influyentes como Shigeru Yoshida y Hayato Ikeda, inversiones en educación y tecnología encabezadas por personas como Shikuro Hiroike, una economía orientada a la exportación impulsada por empresas como Toyota, Sony, Honda y Panasonic, y una cultura de disciplina y mejora continua fomentada por figuras como Taizo y Shisaka, Japón transformó su nación devastada por la guerra en una potencia económica. Las lecciones aprendidas del trayecto de recuperación de Japón sirven como inspiración para las naciones de todo el mundo, demostrando que con determinación, planificación estratégica y el compromiso de su gente, incluso las circunstancias más desafiantes pueden superarse. Entendiendo esta historia de Japón, ¿qué crees que le falta a tu país para ser una potencia mundial? Y si eres de algún país con una de las grandes economías del mundo, ¿qué fue lo que posibilitó el ascenso de tu país? Déjame saber en los comentarios.